¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Warzone. En esta ocasión vamos a hacer un video súper rápido y que quiero que sea conciso. Vamos a estar viendo qué es el significado de los diferentes accesorios que tenemos para la parte de la cuple de armas. En especial vamos a estar viendo la M13, que unos te dicen estabilización del retroceso y otros te dicen control del retroceso. Algo súper rápido antes de empezar este video, cuando dice estabilización del retroceso significa que las balas van a estar más pegadas, aunque sea una línea súper súper grande por todo a donde estás apuntando, van a estar más juntitas sobre esa línea. Y el control del retroceso, toda esa línea que te marca normal va a estar más reducida. Digamos que si agarraras tú, si le tomaras una foto, agarras la esquina y en eso la recortas la vez más chica. Esa es la parte normal, pero vamos a estar viendo precisamente aquí cómo va a ser, pues todo va a ser normal. Lo que sí veo es de que siempre, siempre los youtubers que he visto que suben estos videos, suben cuando es el arma solita, no cuando tiene todos los aditamentos, que es como generalmente las usamos. Entonces vamos a hacer primero una prueba sencilla, que es precisamente, vamos a seleccionar el armamento, la normal, aquí podemos ver que es la M13 sencilla, sin ningún aditamento ni nada por el estilo. Y entonces vamos a esperar a que esto comience, vamos a estar disparando de esa barda a esta barda. Y vamos a hacer precisamente la sencilla, la que trae comando, sin nada, es el único aditamento que trae, la que trae la empeñadura de Ranger, la que trae todo con comando y la que trae todos los aditamentos con Ranger. Entonces primero vamos a hacer, el primero vamos a ponernos en esta pared, y sin mover el stick ni nada, solo vamos a apuntar y disparar 30 balas. Este es normal, como pueden ver, esta arma tiene, que sube unas 5 o 6 balas, y en eso se va hasta la derecha, pero tenemos brincos de balas izquierdas y derechas, al igual que aquí arriba, izquierdas y derechas. Entonces vamos a agarrar ahora la que tenga comando, vamos a matarnos aquí rápidamente, para poder hacer el cambio. Vamos a ver ahora, precisamente ahí tenemos esa, vamos a disparar ahora de aquí para allá, con la de comando. Pero en igual, esas 30 balas, como podemos ver, pues igual hay un cuanto movimiento izquierda-derecha, aquí igual la izquierda-derecha, entonces así como que cambie hasta cierto punto, pues no tanto, o sea, porque no tenemos uno que otro aditamento. Ahora vamos a hacerle con la de Ranger. Para ver cómo se hace más cortito ese tramo. Vamos a ponerlo precisamente en la parte de acá. Vamos a hacerlo de aquí para allá. Vale, voy a empezar a disparar del lado derecho, y nada más apretando el gatillo. Y ahí está, ahí lo tenemos, es precisamente este patrón. Como ven, termina antes, en vez de que termine en esta línea, termina en la parte de aquí abajo. Entonces, como les digo, es como si ustedes agarraran y recortaran algo sencillo. Pero ahora vamos a ver cómo se comporta con 60 balas, que es lo importante, y con comando contra Ranger. Entonces para eso nos vamos a ir para el otro lado. Y vamos a disparar una pared de un lado y de la otra pared. Entonces vamos a ponernos igual aquí. Y les recuerdo, este es comando. Los delitamentos que tengo es el barril más largo, silenciador monolítico, la mira, la munición de 60 balas, y el acople de comando en este caso. Entonces vamos a igual apuntar acá abajo. Y de igual forma, 60 balas sin moverse. Ahí está. Ahí pudimos ver cómo es en comando. Y si vemos son igual unas 4 o 5 balas. Y luego una línea derechita hacia la derecha y arriba. La verdad a mí me gusta mucho esta arma, porque tiene precisamente esa línea muy sensible, muy bien. Y yo no puedo apuntar hacia la derecha y abajo. Cuando estoy para el control de la arma, como que no puedo. Tengo que ser hacia el otro lado. Entonces por eso me he acomodado bien. Ahora vamos a... Ahorita que se mueva la de Ranger. Se agarró de la pared. Ok. Entonces de aquí que tenemos precisamente... Ok. ¿Cómo está de la parte largo? Más o menos que aquí acaba poquito más arriba de la altura de la cabeza del jugador. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Igual. 60 balas. Y precisamente aquí podemos ver cómo es más corto. Vemos que igual son unos 4 tiros donde empieza la línea. Y que acaba hasta cierto punto tal vez a la misma altura. Pero si se dan cuenta, las balas tienen un izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha. O sea, así todo el tiempo. Con... Ahora sí que bastante distancia entre una y otra. Cuando con el de comando tenemos que son las balas más pegaditas. Si bien si hay uno de izquierda y derecha, tenemos las balas mucho más pegaditas. Entonces, pues ahora sí que es un poco más personal. Si ustedes quieren que sea más pequeño el... Ahora sí que como si fuera el campo de tiro. Que sea la línea más corta o que aunque sea más larga, las balas estén más pegaditas una de otra. Entonces, les recuerdo, el control, el comando es estabilización del retroceso. Que quiere decir, en pocas palabras, izquierda-derecha, balas más juntas sobre esa línea. Y la empeñadura de Ranger es control de retroceso. Que quiere decir, más corta esa línea en cuanto a la altura. Entonces, esas son las... La explicación de este video. Entre estabilización de retroceso y control del retroceso. Entonces, vamos a dejar esto por aquí así. Vamos a borrar esto. Igual de esta forma. Y ya. Bueno, pues si les gustó muchísimo este video, denle un like. Suscríbanse en la parte que les dejo abajo en los comentarios. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber. Y les agradezco muchísimo por ver este video. Muchísimas gracias y hasta luego.